Yo soy Ruben2TNT y continuamos la aventura en Inazuma Eleven 2 Ventisca Eterna frente al almacén donde se encuentra la cadena de partidos de Manny Arctic y en esta ocasión nuestro rival en la ruta superior de esta cadena es... Jóvenes Inazuma, equipo que si conseguimos derrotarlo nos dará la posibilidad de conseguir la recompensa en rango normal de la ruta superior de la cadena de partidos de Manny Arctic Vamos a ver qué jugadores componen el equipo, a qué nivel están y si podemos derrotarlos o no ¡Je! ¿Os creéis que podéis ganar al legendario Inazuma Eleven? ¿Qué? ¿Usted es el entrenador Heedman de hace 40 años? Me siento la más de ligero Venga, a ver cuál de los dos es el mejor Inazuma Eleven Pues parece que nuestro rival es el Inazuma Eleven de hace 40 años Eso quiere decir que seguramente... No, esto no Pero esto sí Su portero sea... Un portero de montaña La referencia de nivel son Bobby, que es el jugador a mayor nivel Nivel 76 Y Kevin nivel 55 Por lo tanto, el nivel del equipo es del 55 al 76 Y... El equipo rival De nivel 80 al 83 Y su portero tiene mano celestial Desveje explosivo Y trimano celestial Además del talento fuerza defensiva Dos técnicas de fuego Dos técnicas de fuego, un talento Dos técnicas de fuego, no Una técnica de fuego, un talento Y dos técnicas de montaña Como siempre, afinidad de cada jugador Y empecemos el partido ¿Llegará Seine a ese balón? ¿O llegará antes? Que es... Hearthstone Que es quien ha llegado Y consigue salvar El bloqueo de Seine Gana Scott Varian con su campo torbellino a Tyler Gokker Gokker Seine Fuera de juego Podría haber Ido a presionar El saque de ese fuera de juego Vuelven a retrasar Al portero Otra vez Y consiguen sacar el balón Sufol o Gokker ¿Quién saldrá vencedor? Gokker Y el robo planeta Ahí está Recuperación de Gokker Y... Balón para Sao Que consigue Esquivar a Hearthstone Con un regate a Aurora Y... Vamos a ver Si la tierra consigue batir a Hillman Ahí está La tierra A grado 2 Veremos a ver Que es más eficaz Si la tierra O... La trimano celestial Y... Que es más eficaz La trimano celestial Rayos La próxima vez Va adentro Jejeje Esta me la has puesto fácil Ha utilizado La trimano celestial Por lo que... Esperemos a ver Si... Consigue esparar Una ventisca eterna Hillman Ahí está La ventisca eterna Y... De nuevo Trimano celestial Vamos a ver Que es más eficaz Y en este caso La ventisca eterna Supera la trimano celestial Y creo que ya no puede hacer más veces Trimano celestial Tendrás que ser muchísimo más veloz Si quieres pararme los pies Caramba Caramba Menudo disparo La ventisca eterna Ha conseguido Congelar La trimano Celestial Campo torbellino Que va a robar El balón A Wilder Balón para Sein Pero... El bombazo De Tyler Le quita el balón Y... Ciclón doble Falla Chloe Contra un Corte Flamígero Pero Se llega al fin De la primera parte No podemos relajarnos Bah Dentro de nada Nos pondremos por delante Ya veréis Analizamos estadísticas Al final del partido Y lo único bueno es que Su fase de furor Se está consumiendo Pero van a Utilizarla al máximo Por lo que parece Y... Fallo de nuevo Tendré que ir con segadas El campo torbellino Es más eficaz Que el truco de magia Nueva recuperación De Scott Banyan Gokker Saum No... Otra vez no Bueno Está muy... Lejos Pero bueno Por intentarlo Balón Que controla Sound Y... Por si acaso Vamos con la tierra Da igual utilizar La fase de furor Ahora o después Y va a tener que utilizarla Para poder utilizar La tierra dos veces más Con lo cual La cosa es si Bajo fase de furor Puede utilizar La trimano celestial Cosa que ya no sabremos Por lo menos En este partido Bien He marcado Caramba Menudo disparo Se acaba La fase de furor Del rival Y ahora es cuando Nosotros tenemos La fase de furor Activa Y a ellos Se le acaba De consumir Su Fase de furor Balón para Mark Saum Mark No hay fuera de juego Y El tercer La tierra Será gol Ahí está Le queda Un Puntos para una Trimano celestial Más Pero No consigue Detenerlo Bien He marcado Caramba Menudo disparo Faltan dos goles Poco tiempo Saum Voy a mantenerlo Pero Sabiduría divina Me Puede servir Y Bomba acrobática Por si Acaso Y aún así Tendría Luego Un empuje Trillizo Recuperación de Byron Pero como no Falta Como no Iba a haber Falta Los bloqueos Fallan Y si hago Una Segada Es falta Ciclón Doble Podrá Recuperar El balón Si Es más eficaz Que el Corte Flamígero Y Veremos A ver Si conseguimos Marcar El 4-0 Con el Empuje Trillizo Ahí está El Balón Va hacia La Portería Rival Y Bobby Te quedan Puntos Suficientes Para Un Empuje Trillizo Vale Creo que le quedan Puntos Suficientes Para lo que Quiero Que pase Que es Que bien Tori Bien Bobby Recuperen El balón Este jugador Es fuego No nos vamos A arriesgar Corte Volcánico Y Desde aquí Empuje Trillizo Si es Gol Este partido Está hecho En rango S Vamos a Ver Si antes Ha entrado Desde más Lejos Esto debería Ser Gol Y 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 Os habéis quedado Con el cante Caramba Menudo disparo Y Después de Conseguir el 5-0 Y el rango S Acaba el partido Que gran trabajo En equipo Bueno Lo hicimos Lo mejor Que pudimos Hemos realizado 6 tiros A puerta Y hemos conseguido 5 goles 0 tiros Por parte del rival 14 super técnicas Por nuestra parte 6 por parte del rival 34% De posesión Para nosotros 66% Para jóvenes Sinazuma Y los goles Han sido De Sam Frost De Mark Evan Por partida Doble Y otros Dos goles De Bobby Shearer Y no conseguimos Ninguna recompensa Pero al menos Goker Sam Jack Bobby Chloe Kevin Gazelle Y Binder Suben de nivel Buen partido Avisadme Cuando queráis jugar Otra vez En la cadena Especial De partidos Antes de continuar Vamos a ver Que recompensa Nos dan En este caso Es presa Por superar Esta cadena En rango normal Y Ahora vamos Con el Nuevo Quill Con el equipo Del modo historia Y veremos A que nivel Está El nuevo Quill Y si podemos Repetir El rango S En este partido Cocorico Nuestro poder salvaje Es mayor que antes Uff Que forma De gritar Yo también Sé chillar ¿Eh? ¿Jugamos? Veremos El nivel Que tiene Que tiene El equipo rival Y de nuevo Hay que hacer Modificaciones En el equipo Ahí está Y También comprobar El nivel 77 Del 56 Del 56 Al 77 Y El equipo rival Está Al nivel 65 Lo malo es que Si el portero Se quedara Sin petes Lo pueden sustituir Vamos a intentar Rebasar a Toad Que tiene barrido Defensivo Veremos a ver Si pita en falta Para que Cuando lo hago yo Pita en falta Pero si lo hace el rival Que más da Super armadillo Es más eficaz Que la embestida De Leon Superamos a Leon No hay falta Y Si el portero No quiere ir a por el balón Que no se preocupe Que ya lo aprovechamos Nosotros para hacer La tierra a grado 2 E intentar Adelantarnos En el marcador Ahí está La tierra a grado 2 Y Despeje explosivo Que es más eficaz En este caso Es la tierra 1-0 Bien He marcado Ah Como he podido fallar eso Has fallado En el despeje explosivo Vamos Con Tori Y su Torre Perfecta Ahí está Torre Perfecta Recuperación Recuperación de balón Pero Según el árbitro Es falta Habrá que Aceptar La decisión del árbitro Segada sobre Leon Que tiene Super armadillo El balón Le llega A Eagle Que Supera Con espejismo De balón Tanto a Jack Como a Chloe Y Intentó un pase Pero Decker Se hizo Con el balón Sein Roba el balón A Fishman Con el flash De fotones Y se dirige A la portería Rival Si Mark Aparece Se la podemos Dar Y La tierra De nuevo Veremos a ver Si es suficiente Para batir A Boar Por segunda vez La tierra Grado 2 Ahí está Y Veremos a ver Que ocurre Garra salvaje Y Es más potente La tierra Que la Garra salvaje Bien He marcado Ah Como he podido Fallar eso Dos ocasiones Dos goles Falla El ciza Chispeante De Snake No hay falta Goker Mark Paisaje Helado Es más eficaz Que la luna Creciente De Monkey Ahí está Recuperación De Saum Palón En largo Vamos a hacer Una segada Falla Acelerón Y Vamos a intentar Marcar Con la Tierra Ahora era el Momento De haberse Dado a Saint Que estaba Solo Pero bueno La Tierra Tercera Vez Que utilizamos Esta Técnica En Este Partido La Tierra Consigue Superar Por tercera Vez A Boar Y Es el Momento De Los Cambios Para La Segunda Parte Llegamos Al descanso Con 3-0 Esto Está Más Que Entretenido Analizamos Estadísticas Al final Del partido Y ahora es cuando El rival Decide activar La fase De furor Por lo que Va a haber Un tiempo En el que Tenga Ventaja Porque su Fase De furor Se Consumirá Después Balón Para Same Tori Ahí Ese fallo En el pase Buena recuperación Vamos a ver Si conseguimos Esquivar A Chipken Perfecto Tori Balón Para Same Y Sabiduría Divina Veremos A ver Si La Sabiduría Divina Nos lleva Hacia el 4-0 O Boar Consigue Detenerlo Garra Salvaje Y La Sabiduría Divina Consigue El 4-0 Deberías Centrarte En defender Tu portería En vez De quedarte Con la boca Abierta Por mi Técnica Como he podido Fallar Eso Y Solo Falta Un Gol Para El Rango S Continuamos Solo Que Con una Pequeña Diferencia Su Fase De Furor Aún sigue Activa Aunque Binder Consigue Recuperar El Balón Y No Hay Falta Byron Se Acaba La Fase De El Equipo Rival Y El Pase Es Demasiado Corto Ya que Iba Dirigido A Byron Love O En este Caso Ha sido Demasiado Corto Para Shane Y Byron No Ha Podido Hacerse Con El Balón El Portero No Tiene Puntos De Técnica Así Que ¿Por Qué No Un Tiro Largo El Arbitro Nos Permite Hacer Tiro Largo Porque No Ha Determinado Que Te La Daña Sea Falta Y Va Hacia La Portería Y 5-0 Por lo que Se supone Que Rango S Conseguido Y Empujetrillizo Evolucionado Al Máximo Ja 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 Os Habéis Quedado Con El Cante Como He Podido Fallar Eso Conseguimos De Momento Un Rango S Y Que Una Técnica Llegue A Su Máxima Evolución En Este Juego Como Es Empujetrillizo Ataque Afilado Ahora Si Que Es Falta Este Ataque Afilado Y Curiosamente No Retrocede En El Saque Balón Para El Rival Evolucionará La torre Perfecta De Momento Es Más Eficaz Que La Descodificación De Chamaleón Y Si Ha Evolucionado Y Para Acabar El Partido Un Tiro Fácil Para Su Portero Buena Defensa Aquí No Entra Ni Una Aún Falta Partido No Después De Este Bloqueo De Sein Se Acaba Victoria Menuda Victoria Eso No Me Ha Gustado Nada Final Del Partido Estadísticas Seis Tiros A Puerta Por Nuestra Parte Cinco Goles Cero Tiros Por Parte Del Rival Por Lo Tanto Ningún Gol 14 Super Técnicas Hemos Realizado Nosotros 7 El Rival 40% De Posición Para Nosotros 60 Para El Nuevo Will Tres Goles De Mar Uno De Byron Love Y El Quinto De Bobby Searer No Conseguimos Ninguna Recompensa Pero Al menos Sin Nivel Para Darren Sein Tori Scott Bunyan Mark Kevin Kim Y Cassell Y Además El Siguiente Equipo Que hay Después Del Nuevo Will Es El Nuevo Brime Que Posiblemente Sea El Próximo Rival Pero Eso Serán El Próximo Episodio Yo Dejo Este Por Aquí Gracias Por Verlo Podéis Dar Like Si Os Ha Gustado Favorito Si Os Ha Encantado También Podéis Suscribiros Al Canal Dejarme Preguntar Dudas Opiniones Sugerencias En la Caja De Comentarios Y Nos Vemos En el Próximo Episodio Adiós